Los pacientes con fibromialgia no son considerados como un grupo de riesgo producto de la pandemia COVID-19. Sin embargo, se les considera pacientes vulnerables y el confinamiento podría producir más molestias en su enfermedad de base. Junto a María Jesús Muñoz, quinesióloga y directora de Fundación Rehabilitar, vamos a conversar sobre la fibromialgia y las complicaciones que ha dejado la pandemia en estos pacientes. Yo soy un doctor en casa, estamos junto a María Jesús Muñoz, ella es quinesióloga y además presidenta de Fundación Rehabilitar. Muchas gracias María Jesús por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias Claudio por la invitación. Y hoy día vamos a hablar de una de las pasiones de María Jesús, además preside una fundación que está dedicada al tema que vamos a hablar hoy día, y que es la fibromialgia. Pacientes que lo pasan muy mal, pero que de la mano de quinesiólogos, psicólogos, un nutricionista, médico, un equipo multidisciplinario, claramente pueden cambiar sus vidas. El testimonio y testigo de todo esto ha sido María Jesús por años presidiendo esta fundación. Quisiéramos, María Jesús, antes de partir de entrar en el programa de fibromialgia, conocer un poquito la situación de los pacientes, qué está pasando con los pacientes con fibromialgia hoy día, asociado obviamente a la pandemia. Mira Claudio, la verdad es que la situación de los pacientes con dolor crónico y específicamente en fibromialgia, en nuestra experiencia en Fundación Rehabilitar, es bastante, como decirlo, un poco desalentadora. O sea, quiero ser súper transparente. Los pacientes lo han pasado súper mal. Ha sido sumamente complicado para ellos mantener, por ejemplo, terapias vía online o de esta forma como telemedicina, telesalud, por decirlo de alguna manera. Porque fíjate que dentro de las cosas que tenía la presencialidad cuando nosotros estábamos haciendo la terapia, era justamente que ellas tenían un sentido de comunidad. El ir y decir, ¿sabes qué? Ella, que también tiene fibromialgia, me entiende a la perfección. Y poder hacer una terapia conversando con ella, mirándola a ella, que también le cuesta, tanto como a mí, la verdad es que nos hemos dado cuenta de forma observacional todavía que marcaba la diferencia. Hoy en día las pacientes, al igual que todo el mundo, tienen mucho miedo. Están más desanimadas de lo normal porque perdieron esta comunidad en donde ellas iban y era un lugar en donde se sentían de cierta manera protegidas porque hay otra u otro que tiene lo mismo que yo y entiende. Así que la verdad es que mantener la telesalud en Fundación Rehabilitar nos ha costado bastante, ha sido difícil y para este tipo de pacientes parece que no andan muy bien. Eso da bastante cuenta o pone bastante el acento en estos dos mundos que se mueven en relación al tratamiento de la fibromialgia, que es lo físico y lo emocional. O sea, se cae esto emocional, se cae este contacto que tienen los pacientes unos con otros, este apoyo que se dan como grupo y se empieza a caer el sistema. Fíjate, qué importante es ese factor dentro del manejo de un paciente con fibromialgia. Es súper importante, de hecho, cuando yo les pregunto ¿por qué no nos seguimos reuniendo vía telesalud por un computador? Es que no es lo mismo, es que para mí hacer la terapia viendo a mi compañera era lo que marcaba la diferencia porque a ella le costaba lo mismo que me costaba a mí caminar, por ejemplo, del metro hasta donde está la fundación y eso se pierde. Y más encima se suma de que muchas de ellas no se sienten refugiadas en su hogar. Entonces, estar haciendo una terapia, estar hablando y saber que a lo mejor en la otra pieza está el hijo, está el marido, no es algo que les agrade porque ellas cuando tienen la terapia psicológica abren un mundo que muchas veces no le han contado a nadie, Claude. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Sí, sí. Y claro, es un mundo que tú compartes con otro, pero otro que es igual a ti y que tiene el mismo recorrido en cuanto a dolor, pena, sufrimiento, amargura, rigidez, articular, etcétera, etcétera. Y ese mundo se empezó a descascarar, a destruir, a desintegrar un poquito justamente producto de lo que tú señalas. Ahora, María Jesús, ¿cuál es la proyección? ¿Cómo podemos trabajar con estos pacientes? ¿Cómo ves tú el futuro de esto? Mira, nosotros como equipo de salud estamos bastante preocupados porque tenemos toda la intención de continuar con Fundación Rehabilitar, pero fíjate que nos ha ocurrido un fenómeno bastante complejo. Entendiendo que nuestras autoridades desde el mundo de, por ejemplo, de las políticas públicas, el mundo comensal ha hecho un llamado a retomar ciertas actividades con todos los resguardos necesarios, nosotros estamos tratando de hacer eso. Pero fíjate que cuando hemos encuestado a nuestras propias pacientes y le hemos preguntado, si tomamos todos los resguardos necesarios, ¿podríamos retomar las terapias presenciales? Y también nos sorprende porque la respuesta es que están con mucho miedo y que ellas perciben y sienten que son pacientes de riesgo. Por lo tanto, el salir también las exponen. Entonces, desde esa perspectiva, que están tan desanimadas, ¿verdad? Que aquí la misma fibromialgia es como que les juega en contra con su estado físico, también con su estado emocional, el retomar lo vemos complejo por un tema de que, bueno, no estamos entendiéndonos para poder hacer telesalud, por ejemplo, pero al parecer para retomar tampoco, porque hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Entonces, la verdad es que si tú me vas a hacer esa pregunta, yo no tengo hoy una respuesta concreta. Lo que sí te puedo decir es que hay ánimo, queremos seguir y pensamos ya, de todas maneras, poder reactivar de aquí a marzo. Ahora, hacer un llamado, ¿no es cierto? Yo creo que a través tuyo, directamente a los pacientes que están viendo hoy día el programa, a los pacientes que después, a través de las redes digitales, van a ver el programa, a pedir ayuda, a no volver a silenciar algo que sienten y que saben que está presente. Y nada, publicitar, pero no sé, todo lo que se pueda a tu fundación para que las personas que también sigan pidiendo ayuda, sigan en contacto contigo. Si pudiésemos llevar desde tus conocimientos como quinesióloga, como presidente de la fundación, ¿cuáles serían los consejos que podrías dar a las personas que hoy día, viendo el programa, han con este problema y están paralizadas o paralizados? Mira, Claudia, el primer consejo es que, lo primero que tenemos que saber, y que siempre les digo, que la buena noticia de la fibromialgia es que es tratable, es tratable y puede haber mejoría en la calidad de vida. Entonces, el primer llamado es que se puede, se puede, se puede, se puede. Segundo, el quedarse en la cama es la peor decisión que pueden tener. Quedarse en la cama genera un factor de problemas que son múltiples, desde rigidizar las articulaciones, bajar mi estado emocional, sentir que ya no puedo, a eso me refiero. Y finalmente es una bola de nieve que lo único que va a lograr es que las personas se muevan menos, les duela más y estén más deprimidas. Por lo tanto, lo que yo haría es, el primer ejercicio y básico, todos los días, levantarme, ducharme, vestirme y hacer una pequeña actividad, aunque sea una vuelta a la manzana, pero como rutina. Eso es el consejo mínimo y básico que le daría cualquier persona con fibromialgia. Y aunque me digan, es que yo en la mañana justo es cuando estoy más mal, ¿cómo me voy a levantar? No importa, a la hora que se levante, pero esa es la rutina. Y un tercer consejo que les podría dar es decir que estamos todos en la misma situación, con fibromialgia o sin fibromialgia. Esto a la humanidad nos ha afectado, todos tenemos miedo, pero lamentablemente no podemos vivir con miedo, pero sí con cuidado y precaución. Entonces, tomando los cuidados y la precaución, la verdad es que no debiese haber riesgo. Cuando hay riesgo es cuando nosotros perdemos esta rigurosidad en no compartir, por ejemplo, vasos, en no estar lavándome las manos, etc. Entonces, salir a un parque a caminar si su comuna no está en cuarentena es una buena opción y hágalo si puede. Correcto. María Jesús, antes de cerrar este espacio, me gustaría que pudieses compartir la dirección de las plataformas digitales que ustedes tienen en la Fundación para que las personas puedan conectarse. Claro, es www.fundacionrehabilitar.cl Ahí aparecen todos nuestros datos, incluyendo también el número de celular y WhatsApp que tenemos. De hecho, aprovecho, Claudio, muy pacuadamente de hacer una invitación. Nosotros ahora estamos en un proceso de generar un estudio. Tenemos un libro que está a punto de, bueno, está todavía en editorial, pero que pretendemos con otro profesional de la salud poder publicarlo. Y todas las personas que empiecen a llegar a Fundación Rehabilitar también pretendemos levantar indicadores que nos permitan avanzar como sociedad chilena en la Fundación y en la fibromialgia. Buenísimo. Todos los antecedentes y todos los datos disponibles ahí para que podamos seguir sumando causas junto a Fundación Rehabilitar. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, María Jesús, en este contacto y todo el éxito del mundo a ti y a la Fundación. Muchas gracias, Claudio, por el espacio. Interesante tema, la fibromialgia. Usted conoció importantes consejos que hoy nos dio la quinesióloga María Jesús Muñoz. Si quiere ver más consejos de salud y calidad de vida, lo puede hacer, claro que sí, en nuestro canal YouTube. Doctor en Casa. ¡Gracias!